Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. Ya empezó la acción, para que lo sepan. Ha sido un corte de jugada espectacular, ya se les venía la noche. Pelotazo hacia adelante. Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. Taj. Va al blanco del adversario. Y levanta la bola. La pelota traspasó la línea. Abraza que levanta. Pelota jugada hacia el área, pero no hubo nadie que la recibiera al final. La ha golpeado en largo. Buen despeje. Dirige el balón al espacio desde afuera. Salió del terror de juego. Recibe el paso en el área. Cierraso descomunal. Estuvieron a nada de mi territorio. Al final, un buen remate. Se hubiera notado y salíamos hablando de una cosa de loco. Un pase fuerte hacia adelante. Bayer 0-4 Leverkusen. Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario. Busca colarla. La mete. Y lo esquina para Bayer 0-4 Leverkusen. Intenta alejarla de la zona de peligro. Están buscando penetrar. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios. Ni le permitieron girar. Lanza el balón hacia adelante. ¡Bien! ¡Qué gran pase largo! ¡No va más! ¡Al descanso dicho árbitro! Señor Martinoli, este equipo es como usted. Carrilemente defensivo. Han jugado un muy mal partido. Y en especial los delanteros. Con este 0-0 esperamos que las emociones crezcan. Y que ojalá veamos un gol. Una vez más a jugar. Un partido trabado hasta ahora. A ver si cambian las cosas. ¡El balón va al medio! ¡No! ¡No, no! ¡No fue la distancia que quería! ¡Le hizo! ¡Fuerta al jugador! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Y va para adelante! ¡Lucha para tener un hueco! ¡Y salió el balón! ¡Y devuelve la pelota al centro! ¡Ya ha recuperado! ¡Ya ha recuperado! Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. La recupera y puede volver a intentarlo. ¡La mueve a su derecha! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Nunca pierde una! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! ¡Busca a su delantero! ¡Y ahí termina todo! ¡La maneja en largo! ¡Y va para adelante! ¡Busca a su delantero! ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más! ¡Impresionante! ¡Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo! ¡Efa barriga! ¡Pul es el segundo del partido! ¡La pelota salió y es aquelateral! ¡Se mueven piezas en la banca! ¡Y es inminente un cambio! Realmente este futbolista iba cada minuto a menos. Así que el entrenador tomó una acertada decisión. ¡Vente a sentar conmigo! ¡Necesitamos recambios! ¡Y va para adelante! Señor Martinole estoy desesperado. Le voy a dar un zape. No sé qué esperan estos tipos para mover la pelota hacia la portería contraria. El partido está a punto de terminar y parece que estos muchachos ya no quieren saber nada. Pega fuerte hacia el frente. ¡El árbitro observa su deloj! ¡Se ha quedado el partido! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su opción. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. ¿Con qué se queda del encuentro, doctor? Si en este partido se hubieran puesto las pilas ambos equipos, habría salido un ganador. Ninguno de los dos se aplicó a fondo. Un encuentro que no encontró el cauce por el que pensamos que seguiría. ¡Gracias! ¡Gracias!